¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y esta semana vamos a hablar del domingo 11 al sábado 17, si nuestra segunda semana de diciembre de este 2022. Arrancamos con una luna en Leo, una hermosa luna en Leo que nos invita y nos ayuda a sentirnos bien fuertes y sobre todo con muchas ganas de divertirnos. Así que aprovecha este domingo que no tenemos aspectos importantes, solo esta luna en Leo invitándonos a la diversión. Para el día lunes 12 tenemos a la luna todavía en Leo y el sol en Sagitario le estará haciendo un sextil a Saturno que se encuentra en Acuario. Este día es un excelente día para celebrar todos los proyectos que ya has logrado y también si has tenido asuntos legales, pues bueno, es un excelente día para que ya avancen antes de que se vayan de vacaciones, así que aprovechalos. Para el día martes 13, tenemos un martes 13 también con la luna en Leo todavía y es un excelente día para inspirarnos, aprovecharnos en esa inspiración creativa que podemos tener. El día miércoles tenemos a la luna en Virgo, el sol en Sagitario haciéndole una cuadratura a Neptuno que se encuentra en Pisces. ¿Qué nos dice toda esta ecuación? Pues bueno, es un día en donde debemos de moderar un poquito sobre todos esos excesos personales que podemos tener. Hay que moderarnos un poco y ponernos límites personales, ya que Neptuno puede darnos algo nebuloso o no dejarnos ver ciertas cosas, entonces es un excelente momento para poner límites. Para el día jueves 15, tenemos a la luna en Virgo y también a Mercurio que está ya en Capricornio haciéndole una cuadratura a Quirón que se encuentra retrobrado en Aries. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, es un día en donde quizás nos vamos a mostrar un poquito secos, insensibles, así que al hablar observa bien tus palabras, cómo están impactando a los demás y si es que no los haces sentir mal. Así que cuida un poquito tu comunicación, sobre todo las palabras, al dirigirte a otros, ya que como te digo estaremos un poco secos e insensibles. Así que exprésate de la mejor manera. Para el día viernes 16, tenemos a la luna todavía en Virgo y será nuestro cuarto menguante. Así es, recuerda que los cuartos menguantes siempre nos sirven o nos ayudan para poder desechar lo que no queremos y es un excelente momento para que empieces a sacar de tu clóset o de cualquier lugar las cosas que ya no necesitas, que ya no usas y pues bueno, es un buen momento también para poderlos donar. Así que aprovecha esta luna en cuarto menguante en Virgo, sobre todo que será muy cuidadosa a la hora de poder separar y lo que ya no nos sirve. Para el día sábado 17, ya la luna cambia al signo de Libra y este mismo día Mercurio estará en Capricornio haciéndole un trino a Urano que se encuentra todavía retrogrado en Tauro. ¿Qué nos dice esta ecuación? Pues déjame decirte que es un día con mucha energía de renovación, de dejarlo viejo, de tomar un proyecto que ya ya está, que ya es viejo y que queramos renovarlo, darle ese nuevo auge, así como también experimentar lo que no nos hemos atrevido. Hoy es el día para poderlo hacer, planes que hemos expuesto, personas que quizás no hemos visto en mucho tiempo, es un excelente día para contactarlos, así que atrévete a hacer esos planes espontáneos y sobre todo renovar lo viejo, renovarte a ti misma y si te fijas después de una luna menguente que nos ayuda a quitar y a desalojar lo que ya no nos sirve, viene este día también muy lleno de renovación y como es fin de semana pues es también excelente para que lo aproveches y te diviertas. Así que disfruta estas fiestas decembrinas que empiezan ya con sus posadas y sobre todo no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Hasta la próxima!